Mi nombre es David Jaime Sánchez, fui el ganador 100.000. Yo tengo 26 años. Mi familia se conforma con mi esposa, Nelson Milena, y mi hijo, Matías David, de un año. Sufrimos porque él se nos enfermaba mucho al principio y era a la una, a la mañana, era horrible buscar un taxi. Yo anteriormente andaba en bicicleta y después adquirí una motocicleta, pero por más que sea no me podía ir a todas partes con mi familia. Si estaba lloviendo, aquí o donde nos cogía la lluvia nos quedábamos en la moto. Siempre quise tener un carro, pero era muy difícil, o sea, yo no veía cómo tener un carro, se me hacía difícil por el precio, la economía. Yo siempre veía los carros, si vives de Chevrolet y las asesoras, pero siempre les huía porque realmente no sabía cómo era estar ahí en ese proceso. Pero no, Patricia me vio y enseguida nos habló y nos llevó hasta allá. Y no dudamos en tomar la decisión. La alegría fue grande al saber que ya podríamos tener nuestro carro. Salió muy rápido, o sea, yo no esperaba que el carro, el carro en realidad salió como en ocho meses, nueve meses. Ya yo no pensé que fuera a ser tan rápido, entonces no estaba preparado. Me tocó buscar en internet cómo manejar y inmediatamente hacer un curso. Cuando quise terminar el curso de conducción, ya yo sabía manejar. Mi primer carro que he manejado ha sido este. Ese mismo día lo manejé, apenas llegamos, le di la vuelta a la manzana. Lo que sentí cuando fui al ganador 100.000 fue una alegría grande saber que hacía un papel importante en Chevrolet también, así como él en mi vida. Chevy Plan cumplió mis sueños, mis metas, mis expectativas. Realmente me sorprendió bastante, me cambió bastante la vida. Yo recomendaría Chevy Plan. ¿Y si te pasa el carro? Sí.